La vida es un gas Dime a dónde vas, qué hacen los demás Tu esencia se esfuma y ya no existe más Lo que representas, tu legado se ha perdido Todo desaparece, todo queda en el olvido Si acaso muero, no se olviden de mí De todo lo que hice antes de partir De los sueños que tenía, de los sueños que logré Tal vez no fue mucho, pero siempre me esmeré Puede que me olviden y sea un escrito más En el libro de la historia que nadie recordará ¿Qué pasaría si mañana no estoy? ¿Qué pasaría si este día yo me voy? ¿Qué pasaría si no me miras más? ¿Qué sería de tu vida sin poder llamar? ¿Qué pasaría si mañana no estoy? ¿Qué pasaría si este día yo me voy? ¿Qué pasaría si no me miras más? ¿Qué sería de tu vida sin poder llamar? En vida nadie está, solo caras miras Encerrado en las paredes, buscando compañía ¿Cuándo necesitas de alguien vez de hipocresía? Pero cuando mueres, todos te querían Ahora imagina que algo grave pasa Al estar conmigo, ¿cuál fue tu última palabra? ¿Estábamos felices? ¿Estábamos enojados? Eso no importa porque el tiempo se ha acabado Yo ya no respiro, yo ya no estoy Soy de nuevo polvo que el viento se llevó Seguirás tu vida, eso es innegable Mi cuerpo frío en una caja, listo pa' llorarle Carreras inconclusas, puede que nada cambie No sé si está hecho algo memorable La gente puede que de mí nunca hable Espero en corazones un lugar ganarme ¿Qué pasaría si mañana no estoy? ¿Qué pasaría si este día yo me voy? ¿Qué pasaría si no me miras más? ¿Qué sería de tu vida sin poder llamar? ¿Qué pasaría si mañana no estoy? ¿Qué pasaría si este día yo me voy? ¿Qué pasaría si no me miras más? ¿Qué sería de tu vida sin poder llamar?